Horas antes de la clásica ronda de discursos presidenciales durante la cumbre de Mercosur en Montevideo en diciembre pasado, el presidente José Mujica había mantenido una áspera conversación con la mandataria argentina Cristina Fernández, según un informe publicado hoy en el semanario Brecha. De acuerdo a esta información, esa áspera conversación llevó a que enfurecido Mujica golpeara sus anteojos sobre la mesa de una de las salas de reuniones del edificio Mercosur. Por eso se lo vio a Mujica con los lentes sin una de las patillas. De acuerdo a lo que consigna Brecha, esa discusión se dio cuando Fernández le respondió al reclamo de Mujica a que Argentina permita el ingreso de exportaciones uruguayas. A esto la mandataria argentina dijo, ustedes se quejan de que exportan poco y que metemos trabas a sus exportaciones, pero se olvidan que en nuestro país llegan millonarias inversiones y sobre todo el turismo. De acuerdo a la narración, a Mujica se le notaba la decepción en el rostro, el ceño fruncido, la voz gruesa, las palabras pausadas. A su turno habló de penas, dolores y frustraciones, mientras la presidenta argentina lo miraba con gesto adusto. Después de todo esto, Argentina entregó a Uruguay la presidencia protémpore del Mercosur y Cristina Fernández y Mujica se abrazaron.